¡Hola! ¡Eh! ¡Esperate! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Veo que pasas por aquí muy seguido, así que me preguntaba si... si te gusta el... ¡Eh amiga! ¡Esperate! ¡Oh joder! ¡Que estaba ligando, tío! ¡Nestorio! Como en plan, como que tengo un poder. ¡My friend! ¡Eh! ¡What! ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¡I... ¡I don't know! ¡I don't know! ¡Ah! ¡Hi guys! ¡Hi guys! ¡Mmm! ¿What? ¡Mi nombre es... ¡Mi nombre es Nestor! ¡Y ir con BluDoo! ¡Hi! ¡Hi! ¡Mi! ¡Ay! ¡Sí! ¡BluDoo! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Ahí! ¡Talar! ¡Puedes ponerte el idioma en... ¡Oh! ¡Ah! ¡¿Podemos hablar español?! ¡Perfecto! ok ok y tu no puedes hablar español chinga tu madre imbecil ya me hartaste joder todo para sacar t*** me voy oh por dios es el verdadero vamos a hacer esto rapido estamos con las skins de nuestros dioses a ver eh tranquilicense joder oh 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 te quedan tres corazones te quedan tres corazones escucha escúchame hay un cervito que paso me da la mina pero de por caña wey salio un grito muy femenino asi en plan de no mago men hay uno dos tres cuatro cinco hay seis seis creepers men abrázalos bésalos diles amor tienes que verlo los beso si si bésalos 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 en la frente y dile mi amor no 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 uy que buena que buena soy un crack bueno ya no no escúchame mira escúchame estoy bajando ya yo te veo tu nick me ves yo te veo yo te veo yo te veo estás abajo estás abajo de mi no pasa nada men te vas a morir hoy no pasa nada men ok no pasa nada men uy mira esto papu a la verga wey soy una uy no no mames mira ese parkour papu que estas haciendo por ahí amiguito ven aquí uy 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 no idiota 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 no mames wey rafiufiufiufi no men ya tengo men mis cosas deja de hacer esas tonterías en serio tienes fly yo conocí una persona ninfómana era si wey y aproveché el momento y le dije te llevaré donde jesús quiera que te lleve y lo lleva a los testigos de jehová y ni así si cambio la bien esta wey liuka esta sucediendo de nuevo que la parálisis digo este no se me huye vato medio corazón no mames no mames wey me caí pero medio corazón me caí de una altura y dije no mames wey no soy la verga 1 2 3 4 vamos a ver dime si viene alguien afilado 1 afilado 1 afilado 1 1 no pasa nada lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo ay cabrón que es mátalo ven 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 mata pero luca pero come pero wey si ya está bajo de vida para qué vienes a atacarlo Porque tú no quitas nada Eres tonto, pero si tengo el afilado 1 Del espada de diamante En serio Este tipo Este tipo Ya está chicos, esto fue el PvP Pues nada que decir Soy Nestorio Verde Y un saludo para todos Algo que decir Eres un manco Tío, fue la puta peor partida de WHS del mundo Pero nos la pasamos bien Y eso es lo que cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!